Bienvenidos a esta meditación para que vivas tu día feliz, puedas relajarte y entender ese hermoso ser que tienes adentro, sentirlo y entender que estás lleno de abundancia, de riquezas, de poder. Es un momento para dejar atrás todo lo que te atormenta, todo lo que te frena, todo lo que te aflige y estar aquí y ahora disfrutando de tu abundancia, de tu riqueza y tu alegría. Encuentra una postura agradable en la que puedas empezar por medio de tu respiración a sentir cada una de las partes de tu cuerpo. Cuando te llenas de oxígeno y de respiración empiezas a cargar tu cuerpo de energía hermosa para disfrutar de tu día. Inhala profundo, sostén el aire un poco y exhala. Imagina que con cada inhalación tu cuerpo se llena de luz y de cosas hermosas. Se llena de amor, de calma, de bienestar, de confianza. Y por cada exhalación salen hacia afuera todos los problemas, las preocupaciones, limitaciones, miedos y malestar que puedas sentir en este momento. Tu respiración sigue su proceso y el aire fluye a través de ti. Suelta todas las preocupaciones, todas las tensiones. Inhala paz, alegría, amor y exhala soltar. Ahora visualiza el espacio en el que tu cuerpo ocupa, en el lugar donde te encuentras. Estás a salvo. Todo es para bien. Empieza a sentir cada una de las partes de tu cuerpo. Tus pies, los dedos de tus pies. La planta de tus pies, tus talones. Mientras tu cuerpo descansa. Tu cuerpo te está agradeciendo este momento que le estás regalando. Empieza a subir por tus piernas. Llega a tus rodillas. Te mereces este descanso. Sube hasta tus caderas. Y siente como el oxígeno llena tu vientre. Tu vientre lleno de poder y de vida. Visualiza que poco a poco va apareciendo toda esa luz hermosa que viene a tu corazón. A tu cuerpo llenándote de energía, de amor y de paz. Empieza a subir por tu espalda. Tus costillas. Llegas hasta tus hombros. Sientes con tu respiración como tu barriguita. Siente ese poder. Y sube por el corazón hasta llegar a tu cuello recordando quién eres. Recordando que eres abundancia, prosperidad, eres alegría. Eres esa persona que tiene el poder de cambiar las cosas. Eres esa persona que tienes el poder de ser feliz. De vivir en armonía. De traer alegría a todo tu alrededor. El poder de decidir, de sentir la vida con alegría. Como lo hacías cuando eras una bebé. Empieza a sentir por tu garganta hasta llegar a la barbilla. Tus labios. Tu nariz. Siente tus mejillas. Tus orejas. Tus ojos. Que van a ver toda la bendición. Porque te mereces todo el bien. Te mereces lo mejor. Tu cuerpo se va llenando de paz. Y empiezas a sentir tu frente. Tu cabeza. Todo tu cráneo. Porque en el fondo de ti. Sabes que siempre puedes optar por sentirte mucho mejor. Porque este momento es para ti. Para creer en ti. Para creer en todo ese poder que hay en ti. Y empezar a crear. Empezar a crear la historia de tus sueños. Tu vida. Tus valores. Tu persona. Esa parte que te recuerda que eres importante. Que eres valiosa. Que eres grande. Que eres exitosa. Siempre tendrás la opción. De ponerte tu parte para hacer todo mucho mejor. Para crear la vida que te mereces. Empiezas a tomar acción para sentirte mucho mejor. Como estás haciendo ahora. Regalarte esta respiración para decidir lo que quieres y tomar acción. Mientras respiras, recibes de esa alegría. Respiras profundamente. Respiras profundamente. Gracias por sentir el amor. Gracias por sentir ese amor. Gracias por sentir esta agradable relajación. Gracias por sentir lo hermoso. Gracias por sentir lo hermoso que tengo alrededor y dentro de mí. Gracias. Gracias por sentir lo hermoso. Gracias por sentir lo hermoso. Gracias que estoy en paz. Gracias. Simplemente. en todas las áreas de mi vida apunto al éxito hoy apunto al éxito siempre doy gracias y despierto el mujerón dormido que hay dentro de mí y no me da miedo empezar de cero me preparo creo una nueva historia tomo acción y doy gracias y doy gracias y doy gracias y doy gracias